Este martes la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial activó a las 7 horas una contingencia atmosférica a fase 1 en la zona de influencia de la estación de monitoreo Las Pintas, debido a que se registraron por más de dos horas niveles mayores a los 150 puntos y meca. Al corte de la activación de este episodio de mala calidad del aire, la estación antes mencionada alcanzó los 160 puntos y meca. Asimismo continúa la precontingencia atmosférica activada este jueves pasado a las 7 horas para la zona de influencia de la estación Miravalle, tras registrarse 123 puntos y meca. Y para la zona de influencia de la estación Santa Fe, tras registrarse 125 puntos y meca.